Agárrense que ahora sí voy a decir puras mamadas Pa' que no te debrayes Muah Traca, yo tengo a mi chaca, siempre tiro con el aca Trae al matorado, conmigo no es naca El talento que traigo lo pusimos en el mapa Muchas quieren mi postre para mis etanías Pero ni a la que va a sonar, no estoy coronando y ustedes llorando Mis perrindas sigan ladrando, ando trabajando y se están atacando Y muah, 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 muah Y ustedes llorando Y ustedes llorando Y ustedes llorando Y ustedes llorando Hola, a mí me dice el arroba maridos Me dice el culo, el doctor me lo dejo chido Tengo buena suerte, el que me alcanza es bendecido Soy independiente y varias han sido testigos De mi crecimiento y saben cómo va el corrido Los números hablan y la gente está conmigo La que trae tu gatito por detrás Eso dicen varios allá por la capital A mí operaron bien A tú pero no mal Yo soy una empresaria con talento musical Siempre original, aunque muchas hablen mal Yo siempre hablo bien, por eso suena genial Yo soy la más fuerte de la industria nacional Soy su madre, me tienen que respetar Si desde cuándo yo estoy al mando y así las traigo Envidiando mamadas hablando Yo le doy dembow a las que quieren mambo Y ustedes llorando 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 Ando trabajando y se están atacando Y ustedes llorando Y ustedes llorando Espero que ya les haya quedado claro Y si no, pues se los aclaro